Ricardo, Ricky, yo lo conozco hace mucho tiempo a Ricky, tiene un perfil muy bajo, Ricky es odontólogo, está muy fuera de los medios y realmente ni siquiera corresponde de que se esté hablando una cuestión de familia en los medios y siempre fue nuestra postura, siempre fue la postura tanto de Ricky por la cual también me convocó y la postura nuestra, es decir, de mantener todos los reclamos que hicimos en vía tribunales y que fueron acogidos, es decir, tribunales nos ha dado la razón en cada uno de los reclamos, Karina. A mí me da la sensación que las declaraciones de Fernanda fue porque ella en la justicia no los expone y por otra parte cuando nosotros hemos pedido cada una de las cosas, nos las han dado y nos las han dado porque tenemos razón. Entonces, ahí es donde deben ventilarse las cosas. Esa también es mi instrucción, esa es la instrucción que a mí me da Ricky y está bien que me las dé, que me las dé por privacidad de él y por privacidad de la hija que tienen. Claro, claro, él va. Bueno, tal vez hay algunas personas que no saben lo que ha pasado entre María Fernanda Callejón y Ricky Diotto. ¿Podemos poner un poco en contexto, Diego? Sí, exacto. Bueno, ellos estaban casados desde febrero 2014 y en los últimos tiempos se filtraron, bueno, chats concretamente de supuestas infidelidades de Ricky en una relación que según trascendió ya estaba rota, se terminan separando, lógicamente en malos términos y recientemente, hace unos días, Fernanda Callejón sale a hablar y cuenta realmente que vivió un calvario al lado de Ricky Diotto que se sentía un adorno en su casa, que él le decía permanentemente que sin él ella no era nadie y una situación que, bueno, uno la puede leer según lo dicho de Callejón, como de violencia psicológica. Claro, uno públicamente conocía que María Fernanda Callejón y Ricky Diotto habían armado una hermosa historia de amor, que habían peleado mucho para tener a su hija Giovanna, se llama la línea Giovanna, la nena hermosa que tienen y uno conocía esa historia, pero Callejón hizo declaraciones, vamos a repasarlo en un compacto, María Fernanda Callejón dice esto, fíjate. Yo nunca imaginé separarme de Ricky, jamás. ¿Cuál fue el límite? ¿Cuándo dijiste hasta acá? Y cuando pasás a ser un mueble de la casa. ¿Vos te sentiste un adorno? Me sentí desvalorizada, vamos a ponerlo así. Quiero ser muy cuidadosa. Sí, que mi palabra no pesa, que mis decisiones no pesan, que mi economía no pesa, que mi profesión no pesa. O sea, la nada. La famosa frase, vos sin mí no sos nada, bueno, es muy común. Pero, ¿hubo trasllegos? Sí. ¿Descubriste infidelidad? Públicamente. Yo me enteré por televisión que él chateaba con una mujer que nunca existió. Igual, a mí, el tema de la infidelidad es lo que menos me preocupa. Fui una cornuda pública, digamos, por así decirlo, porque esa fue la verdad. ¿A vos le pedís el divorcio? Sí. ¿Y qué pasó? Y se armó un caos. Para mí, yo lo defino como un tsunami. Fue un tsunami. ¿Él se enojó? Sí, él se enojó. Y mucho. ¿Qué es mucho? Mucho. Mucho es mucho. ¿Hubo agresiones? Sí, yo he vivido situaciones, vamos a decirles, situaciones violentas. Sí, he vivido situaciones violentas verbales, de desconocer a la otra persona, ¿viste? ¿Hubo momentos realmente peligrosos? Y para mí sí. Para mí son peligrosos. Bueno, de pronto destapó la olla, ¿no? María Fernanda Callejón necesitó contar todo esto. Y te quería preguntar a vos, Elba, ¿cómo tomó Ricky, dio todas estas declaraciones? No, lo que pasa es que, ¿sabes lo que me llama mucho la atención, Karina? Que todas estas cosas no fueron volcadas en el expediente, en los distintos expedientes, ¿no? No fue volcado nada, absolutamente nada. Y que de repente lo haga frente a una cámara, me parece que no corresponde. Si hay un lugar donde toda mujer, y este es un consejo para todas las mujeres y también los hombres, donde hay un lugar donde canalizar las cuestiones de familia es en un juzgado. Es el lugar que atiende las cuestiones, es el lugar que escucha y es el lugar que resuelve. Si una cuestión no la podés sostener, entonces, bueno, acudí a la otra herramienta que tenés, que en este caso es televisiva. Pero me parece, y este es el consejo que yo doy como abogada, que las cuestiones se resuelven donde se tienen que resolver, en tribunales, con las pruebas que se tienen que acreditar, con las pruebas que se tienen que acompañar y, obviamente, invocando y describiendo cada uno de los hechos. Cuando esto no sucedió, ni sucede, la verdad que, ¿qué querés que te diga? A mí me da que pensar. ¿Tendría reproches, Elba, Ricky? Sí, Diego, me parece que sos vos. Sí, sí, ¿cómo estás? ¿Tiene reproches, digo, que podrían traducirse jurídicamente, Ricky para con María Fernanda Callejón? Concretamente lo digo porque hay una versión que viene del entorno de Ricky, que, por ejemplo, él pasaría un dinero para el pago de la cuota de la hija en común y que Callejón no habría pagado esa cuota y hubiese, habría usado el dinero para otra cosa. Ah, bueno. Bueno, esa es una de las cuestiones que nosotros tenemos planteadas en el expediente y como buen padre de familia, como caballero y como persona de ley, Ricky lo planteó en el expediente. ¿Cómo corresponde? Ninguna cuestión que incluso no la dejaría bien parada a Fernanda y que no sería para nada grato publicarla porque la verdad que vuelvo con lo mismo. No hablaría bien de ella lo que sí tuvimos que manifestar en el expediente. Es decir, vuelvo con lo mismo. La información es correcta, la tuya es correcta. No quiero darte mayores detalles porque no corresponden, pero todas estas cosas lamentablemente las tuvimos que plantear en el expediente. Gracias.